Bueno, me llamo Manuela Núñez Oliveira, soy de Brasil y estoy aquí en Santiago por un máster en Dirección de Empresas. Mi padre era gallego de Salcedo de Cacelas, se marchó de España a Brasil con 19 años en un barco y bueno conoció a mi madre y allá se quedó, emprendió. Mi padre murió, nosotros éramos muy pequeñas y como no tuve oportunidad de venir antes a España, ahora tengo la oportunidad de conocerlo también. Y cuando llegué y conocí la casa donde nació, la historia de mi abuela, la finca y fue un sueño real, un sueño realizado. Creo que estaría muy orgulloso, estaría muy orgulloso de nosotras porque fuimos adelante, conseguimos estudiar y nos formar y ahora el gobierno de Galicia nos da la oportunidad de estudiar y mi padre estaría seguro muy orgulloso de eso. Muy orgulloso. Bueno, el máster en Dirección de Empresas que estoy haciendo en la Universidad de Santiago de la Económica es un máster muy bueno, los profesores estupendos. La calidad de enseño, un nivel altísimo que prepara para el mercado de trabajo y también para la vida, yo creo. Es una oportunidad increíble de estudiar con una calidad de profesores y de universidad realmente muy buena. Muy buena. Vivir en Galicia, el clima, la cultura y todo, estoy encantada. Estoy descubriendo una parte de mi vida, de una parte de mi historia, de la sangre gallega que tengo. ¡Gracias!